La cultura visual es aquello que podemos captar visualmente, pero esto depende de nuestras ideas, de lo que cada uno piensa en cada momento. No todos tenemos la misma percepción de algo. Como es obvio, la cultura visual está en nuestro día a día, en lo que viene siendo la actualidad. Según un estudio, vemos a diario alrededor de 3.000 imágenes con carácter publicitario. La cultura visual la podemos encontrar en la prensa, la fotografía, la moda, prácticamente en todos los sectores, aunque esto cambia en función al cambio de modas que se produce en la sociedad y sobre todo por la evolución de la tecnología. Lo más importante de la cultura visual es que estudie la importancia de las imágenes, ya que en la actualidad la imagen llega a todas las personas. Por ello, la cultura visual nos influye en nuestro día a día, nos crea una serie de referentes reales o ficticios. Principalmente la cultura visual pretende innovar, impresionar y llamar la atención con el fin de que el espectador recuerde esas imágenes. ¡Suscríbete al canal!